¿Qué tal? Bienvenidos al Café del Museo. Para esta semana estaremos contando con una deliciosa variedad de platillos. Para el martes tendremos un delicioso pastel azteca en salsa verde. Para el miércoles estaremos contando con unos tacos gobernador rellenos de un guiso de camarón. Para el jueves tendremos un delicioso bistec en salsa verde. Y para el viernes tendremos un medallón de pollo con tocino y una pasta con salsa poblana. El costo del platillo semanal es de 80 pesos e incluye el agua de fruta. Los esperamos. ¡Suscríbete al canal!